Una mesa, una mesa que a mí no sabe si es que duerme Su cama es de clavos Su cama es de clavos No sabe si puede paredes sin luz, su cama es de clavos No vas a escoger de nada, ¿verdad? ¿Ahora? ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! Oye, esta es la señora que organizaba ¡Ay, carajo!